Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Mayte Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable. Aquí hablamos de todo lo que te ayuda a manifestar el 100% de tus deseos porque sabes que el 100% de lo que deseas es 100% posible el 100% del tiempo. Hoy vamos a hablar de autocuidado, de redes sociales, de Netflix y de tu ser superior. ¿Cómo hacer que un hábito malo se pueda transformar en un hábito positivo y puedas transformar tu manera de cuidarte sin tener que renunciar a todo lo que te gusta? ¿Suena bien? Esto me ha venido porque hace no sé cuánto tiempo, diría tal vez unos meses, unas semanas, he empezado esta práctica varias veces a la semana, muchas veces cada día de preguntarme ¿qué quiere decirme mi alma hoy? ¿Qué quiere decirme mi ser superior hoy? Y luego empiezo a escribir en modo free flow, sin parar, sin asegurarme de que las frases sean bonitas. Y es realmente muy bonito lo que sale de estas conversaciones con mi alma, con mi ser superior. De hecho, nada más si acabaras este episodio ahora, ya tendrías un truco fantástico para cuidarte y para conectarte con tu ser superior. Lo que muy a menudo sale de estas conversaciones es mucha sabiduría. Y esta conversación con mi ser superior la había tenido específicamente el 29 de febrero del 2024 y era después de haber pasado mucho tiempo en las redes sociales ese día. Había estado como dos, tres horas en Instagram haciendo scrolling, mirando reels, mirando contenido que me gusta. En el mundo del desarrollo personal esto es una vergüenza porque todos tenemos que reducir el tiempo que pasamos en las redes sociales. Y es verdad. De hecho, mayoría de las veces reduzco el tiempo que paso en las redes sociales. Tengo un máximo que me avisa. Pero ese día lo había quitado totalmente. Después de ese momento en el que estaba en las redes sociales varias horas, escribí esa frase. ¿Qué es lo que mi alma quiere decirme hoy? Y lo que me ha dicho mi alma, mi ser superior, por cierto, sabes cuando te habla tu ser superior, cuando son respuestas que son sorprendentes para ti, cuando tal vez no son respuestas que te esperarías. Y también cuando sientes el chakra corazón, el corazón, el pecho literalmente abierto. Se siente una energía bondadosa, se siente una energía de amor. Y también en la manera de hablar es una manera más amorosa que suele ser tu ego. Paréntesis cerrada. Que esto podría ser otro episodio, pero por ahora estamos en ese mensaje que he recibido de mi alma. Y lo he escrito de esta manera. Por alguna razón está escrito en inglés. Muy a menudo me sale en inglés cuando hablo con mi ser superior. ¿Qué es raro? ¿Por qué soy francesa? ¿Por qué no me sale en francés? No lo sé. Pero te lo voy a traducir en directo. Te lo digo por si voy lento, que sepas por qué estoy yendo lento. Entonces dice, el self-care, o sea, el autocuidado, tiene muchas formas diferentes. Y lo que es un autocuidado correcto o incorrecto, esta manera blanca o negra de verlo, es un concepto puramente humano. Es un concepto que en el espíritu no conocemos. Hoy estoy sumamente orgulloso de ti que hayas decidido cuidarte a través de las redes sociales. Y yo digo, ¿what? Es una pendeja. O sea, no digo es una pendejada, pero digo, ¿what? Me está diciendo esto de verdad. Estoy sumamente orgulloso de ti que te hayas decidido cuidar conscientemente a través de las redes sociales. Y es más, que hayas rechazado los pensamientos de juicio a ti misma y los pensamientos negativos después. Porque como has crecido con muchísima crítica y violencia, has aprendido que una manera de darte amor es criticarte, es castigarte por lo que has hecho y no está a la altura de los estándares que has definido para ti misma. Pero esa nunca es una vía y nunca será una vía para cuidarte. Para hablar humano, en este caso diría que sí, hay un negro que es el hecho de machacarte por haber hecho algo que juzgas como no correcto. Hoy te has tomado un día off, un día libre de pensar. Tu mente funciona sin parar porque creas tantas ideas y eres una luz para tanta gente. Viajas mucho, estás cansada y energéticamente necesitabas recargarte. Y hoy, estar en tu teléfono durante tres horas mirando Reels de The Office, no sé si conoces esta serie de The Office, la vi tipo siete veces, y Reels de los mejores roadtrip en el mundo y de lugares increíbles, es exactamente lo que tú necesitabas hoy. ¿Ves? Solo hacer cosas espirituales para recargar tu energía, en realidad no es la vía. Porque dentro de ti, cuando lo haces con conciencia, todo es sagrado, todo es espiritual. Y sigue diciendo, vosotros humanos, en la manera blanca y negra que tenéis de percibir la realidad, también habéis encerrado la espiritualidad en ciertas maneras de performar, como unos rituales, un vestirse de blanco, el encender una vela, el quemar palo santo. Y si bien estas cosas son actividades que efectivamente en su esencia llevan una vibración elevada, cuando las haces por obligación, en realidad no te nutren, nutren energéticamente, no te elevan energéticamente. Y en vez de elevarte, te bajan. En vez de nutrirte, te agotan. Y sigue diciendo, para ti, por ejemplo, escribir es una actividad sagrada, porque tienes una mente tan rápida que tu mejor manera de apagar el ruido en tu mente y de escuchar los mensajes que te doy es a través de la escritura, porque el acto de escribir crea un embudo en el que entre todos los pensamientos que tienes, necesitas elegir cuál es que está vibrando más con la verdad. cuál vas a elegir escribir en el papel. Y este es el que se queda. Por lo tanto, se crea un canal muchísimo más limpio de comunicación. Eso, a la excepción de cuando estás hablando en público, porque sabes canalizar las necesidades del grupo, porque así está creada tu firma energética, tu misión y también por la experiencia que tienes. Pero más allá de esto, ahora soy yo hablándote a ti que escuchas este episodio, lo que me ha interesado es lo que viene después, porque me ha dado un truco para volver un hábito malo de redes sociales en un hábito positivo. Y me dice, el truco para que todo se vuelva espiritual y que todo pueda ser un acto de autocuidado en tu vida, es tener una intención antes de tomar la acción. Y me lo repite muchas veces que la intención lo es todo. En nuestro mundo, de hecho, me dice dos cosas, la intención y la vibración. Son como las dos leyes más poderosas para crear nuestra vida. Y entonces me dice, be intentional, como sé intencionada antes de tomar la acción. Es decir, que si tú quieres cuidarte, pon una intención de cómo quieres nutrirte y llenarte de energía ahora. y sientes esta pregunta, ¿qué es lo que te da? Que te quita el automatismo de enseguida estar en el teléfono o con el teléfono en la mano sin saber cómo has llegado aquí o estar mirando Netflix sin saber cómo has llegado aquí o porque piensas que es la única manera de cuidarte. Porque como somos seres de hábitos, no hay, esto te lo digo yo, no está escrito, no hay un tiempo de pausa entre el momento en el que sientes una emoción, sientes una necesidad de cuidarte, de nutrirte, de darte energía y el momento en el que ya estás con el teléfono. Y es así que estamos apagando, escondiendo nuestras emociones, escondiendo nuestro cansancio en vez de remediar al cansancio. en vez de nutrir las emociones que deseamos en nuestro ser. Entonces aquí sigo con lo que me dice mi ser superior y dice incluso si tú decides estar en Instagram pon una intención antes de conectarte. Antes vas a decidir de un tiempo y sobre todo de la intención y qué es lo que vas a estar buscando en la red social mientras la estés consumiendo, mientras la estés mirando. Y me repite y si ese tiempo son dos horas que sean dos horas pero que las disfrutes y estés observando tu energía en todo momento. Y si te fijas ahora yo te lo digo a ti que me escuchas cuando estás en las redes sociales hay un momento en el que tu energía va bajando hay un momento en el que tu energía se está como agotando porque no estás consumiendo los contenidos que realmente estaba buscando tu alma para cuidarse. Entonces un ejemplo de intención hoy iré en Instagram una hora para llenar mis ojos de las imágenes más hermosas que existan en la tierra de paisajes más asombrosos para recordarme que la belleza está en todas partes. Esa es tu intención. Cuando tienes esa intención la herramienta de Instagram de las redes sociales de TikTok de sea lo que sea que uses se vuelve sumamente poderosa porque piensa que hace 20-30 años las personas solo veían su entorno. Las personas si no podían viajar y también era menos asequible viajar por el mundo solo veía su propio entorno. Entonces en vez de demonizar una herramienta necesitamos hacerla nuestra. Es decir ponerla a nuestro servicio. Otra intención que puedes elegir hoy estaré deslizando por Instagram 40 minutos para llenar mis ojos de los vídeos más tiernos de animales para abrir mi corazón y acordarme que el mundo está lleno de amor y que hay tanto tanto amor disponible para mí. ¿Ves cómo es diferente de esto y a medida que tú estás en las redes sociales observas siento asombro por la belleza del mundo o de repente siento frustración porque no puedo viajar o no he viajado a uno de esos sitios? ¿Siento que se abre mi corazón de amor puro o siento que se me está bajando porque aún no tengo a esa persona especial en mi vida que creo que es la única manera de recibir amor y vas midiendo y vas sintiendo si te estás nutriendo o si te estás agotando otra intención hoy voy a deslizar en tal red social tanto tiempo para llenar mis ojos de todas las citas motivacionales que me ayuden a creer de verdad que mis metas son posibles para mí que mi éxito es inevitable y que siempre estoy en el buen camino eliges las cuentas que te permiten hacer esto y sientes esta este contenido que estoy consumiendo me siento imparable ahora ahora me siento fire me siento mejor que al inicio cuando me conecté y es un baile que estás bailando con tu alma y te permite cuidarte con herramientas que hoy están demonizadas y no tienen por qué ser malas siempre y cuando obviamente no te estoy diciendo de quedarte cinco horas al día por favor ve afuera toma el sol por eso tenemos esa intención previa a tomar el teléfono en la mano que nos permite sentir la manera en la que me voy a nutrir hoy por ejemplo para mí hoy para nutrirme era grabar el podcast sentía el anhelo de estar conectada contigo a la distancia y compartir ese trozo de mi sabiduría para que te ayudara otro día fue caminar en la nieve no siempre es lo mismo y es la flexibilidad que nos damos en el episodio anterior te hablé de la clave para ser rica ahora y hablo de esta flexibilidad de esta evolución de esta comunicación con nosotras que vale también para el autocuidado que también por cierto esas emociones de gratitud de amor de asombro de estar on fire son las emociones de tu futuro tú son las emociones de la línea del tiempo en la que ya lo tienes todo por lo tanto eso es un truco de manifestación tanto como lo es de autocuidado y te diría que hicieras lo mismo en Netflix sé que muchos de nosotros miramos Netflix sin pensar sin reflexionar y mi truco para usar Netflix de manera consciente y volverlo una práctica espiritual sin que sea un encender velas y cantar mantra es que antes de encender me conecto conmigo y digo ok ¿qué es lo que quiere mi alma para estar nutrida? ¿quiere una comedia? ¿quiere un feel good movie? ¿quiere una comedia romántica? ¿quiere un documental? ¿qué quiere? ¿quiere una película que amaba cuando era niña? y solo cuando sé la frecuencia vibratoria de lo que yo quiero mirar el tipo de contenido que quiero mirar entonces enciendo la tele y elijo porque lo que hace mayoría de las personas es enciendo Netflix siempre eso es scrollear en todas las propuestas todas las últimos estrenos lo mejor el top 10 en España top 10 en Francia porque has visto tal te puede gustar tal y luego empiezas a usar un scroll y estás buscando tanto que al final te sientes con la energía baja te ha pasado ya y muchas veces incluso acabas sin mirar nada porque ya no tienes la energía eso no es autocuidado esto es mal hábito así que esto es mi mensaje para ti hoy con la intención puedes transformar un mal hábito en una práctica de autocuidado una práctica espiritual e incluso un truco para manifestar por favor cuéntame con qué te quedas de este episodio escríbeme a maite guión bajo isa escríbeme en el mail también manda este episodio a todas las mujeres que amas y también suscríbete donde sea que estés escuchando este episodio para recibir los anuncios de cuando hay un episodio nuevo y aparentemente nos ayuda a llegar a aún más mujeres manifestadora en el mundo ya sabes que mi misión en la vida es que haya una manifestadora experta en cada hogar del planeta tú formas parte de esta misión y así es como me puedes ayudar te mando un mega abrazo muchísimas gracias por escuchar este episodio si te encantó lo que escuchaste y quieres más puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com también si lo sientes déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite guión bajo isa nos vemos pronto recuerda tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides